En la cancha número 3 del club, Buena Vista, en San Isidro, se está disputando la final del torneo de Stuttgart en la séptima categoría. Nicolás Bardavid, que está con su saque, enfrenta a Gabriel García Santiago. Se queda corto Bardavid con el derechazo. Gabriel García Santiago, que viene de quebrar, va a estar con su servicio. Doble falta de Gaby. Gracias por ver el video. Apenas ancho, se le va al Pacín a Bardavid. Había llegado bien para defender esa bola, Nicolás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está el marcador del pique. 15-30 había sido mala la defensa de García Santiago. Buenísimo el top que le metió ese drive. Viene por Gaby buscando profundidad. La vuelve a hacer el levantónico. 30 iguales. 30 iguales. 40 iguales. 40 iguales. 40 iguales. 59. 69, 40 iguales. Había sido brillante la defensa de Vardavid, muy bien jugado el drop pero llegó con comodidad. García para tirar ese dice. La faja que lo ayuda. A ver si es Santiago que mantiene su servicio. Desde Buenavista, informo Ezequiel Zuc para Circuito Tennis.